Y seguimos con las palmas a rimar, el sentimiento original, que serás para ti ¡Eso! ¡Caprichosa! 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 ¡Eso para ti! ¡Coma! ¡Coma! Tu capricho, tus ojos me vuelven loco, me van a matar Me tienes acorralado, ardiendo en el fuego de tu pasión Por darte todos tus gustos, ya no me queda nada de mí Ya no me queda dinero, ¿y por qué te quiero? Te has quedado bien ¿Por qué será que tuvo que ser, tuvo que ser el que te conocer? ¿Será que yo para ser feliz, tengo que llorar, tengo que sufrir? ¡Eso dice! ¡Caprichosa! ¡Vanidosa! ¡Mentirosa! ¡Si eres tú! Me tienes tan confundido, siendo herido por el amor ¡Caprichosa! ¡Vanidosa! ¡Mentirosa! ¡Si eres tú! Ya no me queda consuelo, ¿y por qué te quiero? Te aprovechas Te aprovechas, te aprovechas ¿Por qué te quiero? Te aprovechas Te aprovechas, te aprovechas Porque te quiero, te aprovechas Tu caprichos, tus antojos, me vuelven loco, me van a matar Me tienes a choralaba ardiendo en el fuego de tu pasión Borrarte todos tus gustos, ya no me queda nada de mí Ya no te queda dinero, ¿y por qué te quiero? ¿Qué haces lo que te hace? ¿Por qué será que tuve que ser? Tuve que ser de te conocer ¿Será que yo para ser feliz tengo que llorar, tengo que sufrir? ¡Llora, María, te dice! Caprichos, amaridos, al mentiroso, así eres tú Te tienes tanto fundido, te ando herido por el amor Caprichos, se ha dañido, ya mentiroso, así eres tú Ya no me queda consuelo, ¿y por qué te quiero? Te aprovechas, te aprovechas, te aprovechas, porque te quiero Te aprovechas, te aprovechas, porque te quiero, te aprovechas Y la vueltita, y la vueltita, y la vueltita, la vueltita, la vueltita Capricho se ha valido, se ha mentiroso si eres tú Me tienes tan confundido, te ando herido por el azul Capricho se ha valido, se ha mentiroso si eres tú Ya no me queda consuelo y porque te quiero te aprovecho Te aprovechas, te aprovechas, porque te quiero te aprovechas Te aprovechas, te aprovechas, porque te quiero te aprovechas El aplauso para ustedes, fuerte el aplauso Se cansaron, siguen bailando Yo quiero saber dónde están los solteros y la soltera, las manos arriba Solteros y solteras con las palmas arriba Solteros y solteras con las palmas arriba Solteros y solteras Palmas arriba, palmas Y las palmas arriba, palmas Y las palmas arriba ¿Cuántos dicen esta noche? Soy soltero ¿Qué? Más fuerte Soy soltero ¿Saben qué? En Cochabamba En Cochabamba está de moda decir esto Si se marchó con otro amor Hoy se vaya con la cierta Unito más, unito más, unito más para ustedes Dicen Si se marchó con otro amor Se vaya con la cierta ¿Por qué? Amores hay Todititos Oye, ¿cómo dicen? Amores hay Todititas Son choleras de las palmas Y las palmas Son choleras de 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 las palmas